Lo demostramos dentro de la cancha que nunca nos rendimos, sea el rival que sea. Larro, ¿cuál crees que es el legado que deja esta selección argentina? El legado es este, luchar, luchar siempre, luchar dentro, luchar fuera. Esperemos que lo que hicimos de estos tres partidos sirva para Argentina y que no quede acá. Estamos en otro lado del mundo y hay muchísima gente que hoy nos acompañó y antes esto no pasaba, así que estoy orgullosa de lo que se logró hasta hoy. El otro día en conferencia hablaste del momento histórico, que es este, que es estar presente en el Mundial, ni más ni menos. ¿Qué sentís que deja esta selección en imagen, más allá de los resultados? Y si sos consciente de que las futuras jugadoras las están mirando, ahora sí las están mirando. Sí, si bien los horarios no nos acompañaron, pero sabemos que hay muchísima gente en Argentina que nos siguió hasta hoy y que creo que después del Mundial nos va a empezar a seguir siempre y que no se van a ir nunca más y eso es lo que el fútbol femenino necesita en Argentina. Solo agradecer, lo dimos todo, luchamos hasta lo último. Pero bueno, no teníamos un grupo fácil, para Argentina nada es fácil. Como te digo, en el lado personal me quedo con la espina de que si hubiésemos jugado así el partido pasado hubiese sido diferente. Perdón, la última. ¿Qué hay que trabajar, vos decís, para Argentina nada es fácil? ¿Qué aspectos hay que trabajar de cara al futuro para poder empezar a acercarnos a esas potencias? Hay que trabajar desde las inferiores, todas coincidimos en eso, tanto jugadoras como periodistas, falta muchísimo trabajo en inferiores. Darle bola, que no sea cada vez que hay una competición, un sudamericano, lo que sea, necesitamos que nuestras bases sean fuertes. Hoy tenemos mucha juventud en este plantel y hoy vivieron lo que hay que hacer en un Mundial y no lo tienen que dejar pasar nunca más.